Se le comió lo que iba a pasar. Increíble, señores, se viene buscando. Y ahora, papá, levántese, le dice el árbitro. A Freddy Vareiro. Todo el mundo advertía que la pelota iba a correr, y más, no tuvo firmeza para frenar ese ataque de Nacional. El árbitro... El árbitro firme en la decisión, ¿no? Aquí vemos, sale el pase, qué buen pase. Se lleva un pase entre líneas.